Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Ahora necesitaba León, mire Isabel, por eso le decía... ¿Cuándo meten el 7? Por eso le decía a Peña Peña que mora en batalla, lo guardarán, mira ahora sí lo necesitábamos. ¡Diez segundos! ¡No puede ser! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Me tocó perder! ¡Se nos fueron los win! ¡Se nos fue la gloria! ¡Se nos fue la victoria! ¡Se nos fue el orgullo! ¡Se nos fue todo! ¡Se nos fue el orgulloso! ¡Esto es favorit o bueno! ¡Esto es ¡Gracias, Recio! ¡Mil gracias, Recio! ¡Mua! ¡Besito! Ahí lo seguí, Nina, Guzmán, Araceli, Joan, gracias, Cristóbal, gracias a todos, gracias, de verdad. El que ríe de último ríe mejor. ¡Gracias! Ganaste solo porque nos juega de tu recio, porque sabía que la otra que le habíamos ganado no le gustó para nada. Por eso fue el que te hizo ganar esta vez, pero espérate que, como diste, por el que ríe, el último ríe mejor ahorita, espérate. ¡Epa! ¡Andrea, qué cosa! ¡Quieres! ¡No, qué cosa! Los niños están tristes. ¡42! ¡Fuertidnight! 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 ¡Fincuenta! ahora sí, ahora sí, ya nos hizo enojar esta niña, ahora sí metámosle con todo, por favor, manden la invitación, compartan por favor, gente a cama, a cama, ahorita los ardidos le van a tirar con todo, vaya, ahora sí, ¿a qué vamos bicha? ¿Qué reto? No sé, Recio, ¿qué reto le ponemos? No hay Recio, ¿qué reto le ponemos? Ponerlo vos, niña, que no podemos decidir por vos misma. Pues que yo de comer no tengo nada aquí, entonces solo sigamos con las sentadillas. Sí, sí, claramente dijiste que podemos hacer las líneas. ¿Qué pasa? Necesito tu ayuda, bonita. ¿Vale te puedes decir? Va, 30 pues, 30 sentadillas, así rápido, vaya. ¿35 sentadillas, va? Va, 35, chivo, va, démosle pues. ¿Todo todo el torrito, Rosita, 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 gracias Hernández, gracias, Salviazo, gracias, Yancy, gracias, gracias por la Rosita, JR, gracias Hernández, gracias, Víctor Flow, gracias, Jairo, gracias, Juanpa, Cuantín, gracias por la Rosita, vamos. Estamos en nula, ahora sí, no dijimos que nos hagan lo mismo. Aprovechemos los dobles, esta vez sí, no, que no nos hagan lo mismo. Vamos, vamos, que no nos hagan lo mismo. Que ahorita la gente de la esta nos hagan, vamos, vamos, gente, vamos. ¡Eso, gracias! Se nos está yendo arriba, gente, se nos está yendo arriba, vamos. En los dobles, en los dobles, en los dobles, vamos, vamos, vamos. Aquí vémonos, ya, ya, ya. Ahora, 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 en los dobles, gente, aprovechemos que no nos gane, ya sería la segunda vez que nos da una gran arrastrada. Vamos, alguien que diga yo los salvos. Alguien, yo, en los dobles, en los dobles, ahora, pañenita, lo que sea. Vamos, vamos. ¡Pum, chicas! ¡Recio! ¡Mil gracias, Recio, gracias! Para la otra ya tenemos el reto, no se preocupen. Eso, Recio, dice bonita, muchas gracias, de verdad, Recio. ¡Mil, pero mil gracias! ¡Ailario! Gente, vamos, para la otra ya tengo el reto, para la otra ya tengo el reto. Gracias, Recio, gracias, de verdad, mil gracias, Recio, la otra, la otra batalla anterior la grabé, así que ahí lo voy a subir y lo voy a etiquetar, oigan, voy a subir el video de la batalla a mi TikTok. Gracias, de verdad, mil gracias. ¡Guau, Recio! Gente, todos siguiendo a Recio y agradeciéndole. Gente, todos siguiendo a Recio y agradeciéndole. De verdad, muchas gracias. Un milagro, dice, amigo, sí, hay que creer en los milagros, los milagros sí existen, así que... ¡Un milagro, por favor, un milagro, un milagro! ¡Dama! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Su alegría? ¿Dónde está? Vamos, todavía podemos ganarle esto, se los puedo asegurar, les puedo decir que sí podemos ganarle. ¡No se confíen, ni me dejen solo a Recio! ¡Vamos! ¡No se confíen, no se confíen! Gente, a Cama le van a tirar algo grande, por favor, no se confíen, por favor, se los suplico, y no me dejen solo a Recio, porque a Cama tiene gente fuerte ahí que le puede tirar un león, así de la nada. Se le borró la sonrisa, sí, sí, se le borró. Gente, vamos, cuidado con el Snipe, Snipe, algo grande, todavía se puede, confiemos en el milagro. El milagro, el milagro, el milagro, el milagro, que pase el milagro, le acaban de mandar otra ballena, otro milagro, algo grande. ¡No hay milagro, no, no hay milagro! ¡Gracias, Recio! Rivera, gracias por ese cisne. ¡Gracias! Qué vergüenza estamos dándome, una niña más criada nos está ganando. ¡Guida, gracias! ¡Gracias, gente, vamos! ¡Vamos, se viene otro reto, se viene otro reto! ¡Gracias, Recio, por completarme el otro objetivo! Recio, bueno, espérenme, voy a agradecer primero. Muchas gracias, Recio, Chocoyos, Juan, gracias a toditos, gracias a todos los que me están apoyando con regalitos, y a todos los que me están apoyando ahí con el tac-tac. De verdad, muchas gracias. Mil, mil gracias. Ahorita vamos a poner otro reto a cama. Una niña muy querida, dice en camarón. Yo soy fanático de los dos, bonita, pero usted me tiene que ayudar a mí. Yo soy un niño querido también, así que ayúdenme, por favor. ¿Qué diablos querés, men? ¿Qué diablos querés? Ok, este reto va a ser así. El que pierda, se come un ajo y va a bailar la canción de Helicóptero del Alfa. A ver, ¿qué es eso? Una canción de reggaetón, pues vaya, eso. ¿Qué pasó, pues la soca o qué, o tiene miedo? ¡Ay, Dios! Pobre niña, solo lo que tiene de tu reto ahí, está mando fuerte, men. Vaya, decidiste cuándo los dos, o el ajo o la canción. Va, ok, va a ser así, entonces. Este, va a ser un ajo y este, y si pierde se va a poner el nombre de Recio aquí. No tengo para ponerme nada en la frente. Con un pestañol, con un... No, hombre, voy a hacer un reto para mujeres, yo soy hombre. Yo, ¿por qué es mi MVP, ok? ¿Qué me importa? O sea, tú el MVP, tu tata, puede hacerme que me importe. El co... ¡El coyote negro! ¡Quédate por acá! ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!